Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Akin Akinosu, romperé mi silencio por mi esposa. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Akin Akinosu rompió su silencio para responder preguntas que se han hecho durante mucho tiempo e hizo una impactante declaración a la prensa. Estas inesperadas palabras de Akinosu sacudieron el mundo de las revistas una vez más y sorprendieron a sus fans. En una entrevista privada que concedió a su círculo cercano, Akin Akinosu reveló información detrás de escenas sobre su vida privada diciendo, «Romperé mi silencio por mi esposa». Esta declaración creó un efecto explosivo, ya que Akinosu ha sido un nombre sobre el que se ha especulado sobre el estado de su relación durante mucho tiempo. Esta declaración del famoso actor confirmó oficialmente su relación con su pareja Ebru Sahin, quien últimamente ha aparecido con frecuencia en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Si bien Akinosu rompió su silencio y anunció su relación, sorprendió a sus fans y seguidores y, al mismo tiempo, fue una respuesta clara a estos rumores. Las noticias y publicaciones en las redes sociales sobre la relación de Akin Akinosu y Ebru Sahin han sido motivo de curiosidad durante mucho tiempo y ocuparon la agenda de la revista. Sin embargo, la pareja guardó silencio ante estos rumores y no hizo ninguna declaración. Con esta declaración de Akinosu, los interrogantes en la mente de todos ya se han resuelto. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Gracias.